Iniciaremos esta batalla 2 de 3 sin límite de tiempo por lo pronto. Sabemos que este Damián el Guerrero es el capitán del bando de los guerreros del club. En este palco me acompañan Leonardo Magadana, Andrés Maroñas, Javier Luzano Llanes y otras tantas mil personalidades en esta arena de Perú 77. Ciclón Ramírez el capitán técnico, gracias Leo. Pero Atlántico sale por la estafeta contra el capitán. De mayor experiencia, este hombre que antes luchaba como tierra, viento y fuego. Hubo un grupo en la década de los 70's que se llamaba así y que tenía éxitos que ahora me va a recordar mi querido Javier Llanes. Sí, también en la época de los 80's este luchador, también el guerrero, era tierra, viento y fuego. Y fíjate nada más, Leobardo, Jesús Zúñiga y Andrés Maroñas, que el hermano de Atlántico lo desenmascaró en la Arena México en una batalla sensacional. Y ahora se está enfrentando con su fraterno Atlántico. Sí, cómo no vamos a recordar esa batalla con una quebradora en todo lo alto, con un lleno impresionante en la Catedral de la Lucha Libre. Vaya lucha y por un momento pensábamos que tierra, viento y fuego le ganaba Atlantis porque fue una batalla muy pareja, fue una batalla sangrienta que tuvo al aficionado al filo de la butaca. Bueno, pues nos vamos a las acciones, primera, primera caída, aquí inteligentemente Damián el Guerrero, torsión a la pierna derecha, pero contesta Atlántico con la misma vara. Exactamente, ahora la cruceta jalando el codazo para afianzarse, pero no, hay que ver que tiene más peso Damián el Guerrero. Ahora lo está llevando, se está quejando con el referee, con el güero Rangel, dice, señor, me jaló del cabello y eso pues está prohibido en el reglamento. Y le dice el güero Rangel, no, 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 señor, dedíquese a luchar por favor, que no ha pasado nada. Dice, bueno, está bien, si usted lo dice, vámonos, vámonos y continúan las acciones. Mucho ojo con estos dos hombres que ya traen una rivalidad marcada de semanas anteriores. Entonces, perdón, le dice Damián, no, y sigue jalando. Sí, se escamó Atlántico precisamente por el ímpetu con que fue sorprendido. Y la sorpresa, bueno, pues es la que manda en la lucha libre, Leobardo. La sorpresa es la sorpresa. Y no hay vuelta de hoja, mi querido Andrés Maroñez. Ve cómo le está practicando ese movimiento. Atlantis. Y el reto sigue ahí en el centro del cuadrilátero. Viene el esteta con esas patadas. Damián se resiente. Damián se duele. Damián está inconforme con el resultado. Damián está enojado. Damián está furioso con el público. Este es Damián, Damián el guerrero. Al turno viene el guerrero del futuro. Vamos a ver de qué cuero salen más correas porque ya está entrando al cuadrilátero. Celso Reyes Daza o Ciclón Ramírez, como usted prefiera llamar. El guerrero del futuro lleva la peor parte en esta toma de referí. Rapidísima. Viene con la toma de cintura. Rápidamente gira. Ciclón Ramírez lo tiene con este martillo al brazo. Lo está castigando. Se percibe detrás de la máscara el rictus de dolor. De dolor cruento que está sintiendo en este momento el guerrero del futuro. Lo lleva a las espaldas planas. Le castiga ahora las extremidades inferiores. Pero el guerrero del futuro conoce mucho de esto que se llama lucha libre profesional Jesús Zúñiga. Efecto mi querido Leopardo Magadán. Observamos esta es la primera caída. Y como tú lo citabas, el guerrero del futuro tiene un gran compromiso frente a Celso Reyes Daza de Acapulco. Saludos a Acapulco, Guerrero, como siempre en todas las épocas del año, sea invierno, otoño, primavera, cualquiera que fuere. Siempre hay gran afluencia de aficionados y más que de aficionados, de paseantes. Para disfrutar un rico coco loco a la orilla del mar. Y viendo mujeres bellas. Lo que no está viendo precisamente es Celso Reyes Daza, mujeres bellas. Si no, un terrible adversario enmascarado como el guerrero del futuro. Cuidante al brazo, engancha bien Celso. Aprovechando muy bien el peso de su contrincante para proyectarlo al otro extremo. ¿Cómo se parece este Atlántico a su hermano? Físicamente hablando. Ya hay un gran parecido. Fíjate que Javier, no sé si tú lo notes. Pero el caso de Atlántico, que ahora lo vemos en la parte izquierda de nuestra pantalla. Ha subido de peso, era más delgado. Ahora ha subido más de peso y se parece, por ende, más a su hermano. Sí, mira. Físicamente se parece, aunque está un poco más bajo que su hermano. Lo que pasa es que está agarrando peso. Ahí lo tenemos en las pantallas. Está agarrando peso poco a poco. Pero fíjate que el cuerpo se va ensanchando a medida que vas luchando. Puesto que los azotones, las caídas, los golpes, te hacen que tu cuerpo se ensanche. ¿Para qué? Para aguantar este tipo de embates, este tipo de golpes y este tipo de luchas. Para poder aguantar lo que es el físico y el metabolismo del luchador. Y poder realizar estas luchas. Gracias Javier. Bueno, pues el Alacrán de Durango es un joven que comenzó en las primeras luchas. Entonces, tiene muy poco en la empresa y ahora está programado ya en evento especial. O en tercera lucha. Se le conoce como la lucha especial o evento especial. Y desde luego estos son pasos en la carrera de un luchador importante. Es el guerrero maya. Es un hombre de mucho oficio. Un hombre que conoce el tapiz, que conoce la lucha ruda, que conoce el juego de cuerdas. Que conoce la lucha de caballeros, la lucha ilegal. En fin, todos los terrenos los domina este guerrero maya. Ahora es castigado por el Alacrán de Durango. Le están castigando la rodilla derecha precisamente. La izquierda para ser más exactos. La izquierda, Alacrán de Durango, está firmemente apoyándose con el peso de su cuerpo para castigar esa rodilla. Quieren hacer el relevo, no se lo permite el maya. Y es correcto porque no hay legalidad para ese relevo. El Alacrán de Durango puede llegar a donde él pretenda. Solamente falta un poco de tiempo y que continúe con ese tesón. Con esa actividad luchística. Y que desde luego no desmerezcan a rivales tan importantes como el guerrero maya y esta tercia de los guerreros del futuro. Patadas del guerrero del futuro. Y ahí viene Atlántico también para poner su granito de arena. Problemas para los referees porque los han tenido, vaya que, ocupados. Ocupadísimos. Señora Andrés Maroña. Sí, definitivamente, muy ocupados han estado en esta primera caída. Muy pareja la batalla. Alacrán de Durango subiendo como la espuma. Ya lo comentaban atinadamente. Y no es para menos un muchacho dedicado. Y aquí tiene un examen muy difícil. Es un examen de fin de cursos. Frente a estos guerreros. Ellos no se andan por las ramas. Ellos a lo que vienen. No hay cosa más importante para los guerreros que el triunfo, que la victoria. Humillar a los luchadores técnicos. Aquí jalando con fiereza. Pero tiene que venir, tiene que venir el guerrero del futuro para decir. Estate quieto, Alacrán. Estate quieto y no vayas, no vayas a picar a mi compañero. Guerrero Maya soportando el castigo. Ahí con el puño cerrado. Ah, cómo duele, cómo duele la rodilla. Cómo duele ese castigo. Pero no está, no está, no estaba apretando. No está concentrado, no está concentrado. Esa es la realidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, y cuidado con esas barbaridades de Guerrero Maya. Ah, qué bonita máscara, qué bonita máscara. Multicolor. La persona que diseñó esa máscara, pues, le dio al clavo, Leobardo. Bueno, pudiéramos decir, perdón, Leo, además de multicolor, igualmente policromática. Sí, sí, ciertamente es correcto. Es lo mismo, solo, es el mismo gallo, nada más que revolcado. Ciertamente. Nos vamos a la reyerta. Vean a Alacrán de Durango. Ahí poniendo en graves aprietos al Guerrero Maya. El del futuro entra. El Güero Rangel está dándole conteo. Bien hecho, aplicando el reglamento. No pueden intervenir gente que no, a quien no se le haya dado el relevo. Por lo tanto, contó bien el Güero Rangel. Aplicó bien el reglamento. Y sigue con el castigo. La lucha cayendo en una calma chicha. En cualquier momento puede estallar. Vean cómo, con las extremidades inferiores, a manera de tijera, está aprisionando la pierna del Guerrero Maya. Con un movimiento se lo quita. Ahora el que lleva la peor parte es el Alacrán de Durango. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. La gente expectante. La gente no se mueve de sus asientos. Los niños incrédulos están presenciando una lucha tremenda. Están viendo en vivo y a todo color a sus ídolos favoritos. Están cumpliendo el sueño. El sueño de ver a estos gladiadores enfrentarse en esta arena coliseo. En este cuadro de batalla azul. Con estos dos hombres que se están batiendo ahí en el centro del cuadrilátero. El bodyguard del Guarura. Y el güero Rangel atentos a cada uno de los movimientos. El castigo decidido por parte del Alacrán de Durango. Vamos a ver si se rinde su rival. Está entrando el del futuro. El güero Rangel lo copa. No lo deja pasar. Y esto amerita el comentario de Javier Gusano de Seda Llan. Gracias Leo. Esta lucha está siendo realmente a ras de lona. En el tiempo de la época de oro. De el cavernario Galindo. Gori Guerrero. La tonina Jackson. Jacob O'Brien. Dorwell Dixon. En fin, nos podemos mencionar infinidad de luchadores. No, quitando a Lobo Negro. Rita Romero. Orlando Vera. Llorisito. Laviador. Bastantes luchadores de esa época. Emilio Charles. Cómo no. Y ahora. Don Enrique Llanes. Más que nunca. Así es Gusano. Vean cómo Atlántico tiene a Damián el Guerrero. Nuevamente entra el guerrero del futuro. Y también entra con el micrófono. Sin permiso alguno Andrés Maron. En efecto, en efecto Leobardo. Siguen las acciones de la primera caída. Este es Ciclón Ramírez. Ah, qué buen luchador. Qué buen luchador. Cuando perdió la tapa. Se pensaba que. Pues que iba para abajo. No, no, no. Por el contrario. Qué buen luchador. Un hombre dedicado al 100% a la lucha libre. Muy dedicado. Y aquí está el resultado. Se habla de tú con las cuerdas. Habilidad pura de este Ciclón Ramírez. Aquí está el lance. Espectacular resultó. Y aquí solamente va a la segunda cuerda para decirle. ¿Me hablabas? Hace el relevo en el momento que lo siente preciso. Él es el que lleva el timón en el bando de los técnicos. El hombre que posee la experiencia. Que tiene la chispa. Que tiene el lance. Espectacular en el momento en que siente que puede llegar el fin. Ahora el alacrán para Damián. Bien. Se lo llevó el alacrán. Un buen lance. Aunque soltó finalmente. Lo ideal hubiera sido aguantarlo. Pero no pudo por ya por el calor de la batalla. Bien comentaba Javier. Una batalla que se ha hecho a ras de lona. Recordar la época dorada de la lucha libre. Donde se hicieron grandes ídolos. Qué nostalgia nos trae Jesús. Claro que sí Andrés. Recordar las primeras funciones en martes aquí en la lucha. Coliseo. Donde Renato Torres. Igualmente el solitario. El perro aguayo. Los villanos uno y dos. Etcétera. Grandes figuras. Pasaron por esta plataforma de la arena Coliseo. Una bonita pasada para el guerrero Maya Atlántico. Quiere responderle. Estamos todavía en la primera caída. Agónica. Larga. Emocionante. Llena de fuerza. Y de llaveo y contra llaveo. Este es Atlántico. Que con poco que hizo fue suficiente para mandar lejos al guerrero Maya. Cuidado. A Celso Reyes le sorprende ya. Damián el guerrero. La unión de las cuerdas. El alacrán de Durango prepara para lanzarse con esa plancha. Se pasa un poco por la enorme fuerza. Pero prepara a Desducadora. En este mismo tenor. La espalda plana. Puente Olímpico. Guerrero del futuro. Es incapaz de contener el ataque de Celso Reyes. Les das a uno, dos, tres. Y esto señoras y señores. Ha terminado a favor de los técnicos. Javier Llan. Gracias Jesús. Fue muy buena lucha. Esta primera caída un poco larga. Pero bien aplicada por parte de los luchadores técnicos. Ya que este luchador. El alacrán de Durango. Que es uno de los novatos. Supo realizar bien sus ejercicios. Este movimiento de plancha. Vean ustedes. Casi viene parado. Pero ya alcanza a dar el objetivo. Y de esta manera. Cuando viene también el guerrero. Lo sorprende. Le mete el cuerpo bien hecho. Para darle una desducadora. Y viene el clásico puente olímpico. Bien realizado. E incluso el gorra ángel. De inmediato contaba a las tres. Y este movimiento perfecto. Vean ustedes este. Lance emocionantísimo. Por parte de Celso Reyes Laza. Que tiene muy hecha esta urracarrana. Para aplicarle el conteo de las tres. Y así Jesús Uñiga. Los Limpios se están llevando la primera caída. En efecto mi querido Javier. Tenemos más. A través de Televisa. Leobardo Magadán. Continuamos con la emoción. Efectivamente. Nos vamos a la segunda caída. Jesús Uñiga. Escuchamos el silbatazo que la anuncia. Y aquí está Atlántico. En el escenario. Enfrentando al guerrero del futuro. Vamos a ver. Se va a las cuerdas. Y aquí lo lazan. Con ese movimiento tan característico. Lazo al cuello. Las patadas por parte de los rudos. Y la buena intención por... ...de aplicar el reglamento. En todo momento ha estado activo este referee. Considerado por muchos el más justo de la empresa mexicana de lucha libre. El bodyguard también está en el cuadrilátero. Atlántico sale llevando la peor parte. Y el alacrán de Durango espera a su rival. Dudan un poco tanto el guerrero del futuro como el guerrero maya. Damián el guerrero está ahí. Es el hombre que se pone sabroso. Que se pone calientito. Pero le están cayendo al 3 por 1. Ahí están los rudos. Vean cómo lo mandan a la lona. Hace el relevo al estilo. O a su estilo. Y dejan al guerrero maya. El más chaparrito de los tres. Con este alacrán de Durango. Un hombre de buena estampa. Caballero, mi querido Andrés Marones. Y un caballero de fin estampa. No lo dejó, no lo dejó que llegara a las cuerdas. Inteligentemente guerrero maya. Sigue en su quehacer luchístico. Lo lleva al esquinero. Lo proyecta. Y ahora tendrá que ir a visitar al quiropráctico. Sigue el castigo en esta segunda caída. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! Se acaba de llegar el alacrán de Durango. Cuidado. Ahora sí no más. No más va a picar este luchador técnico. Y nuevamente le repite la dosis. Buscando hacer el relevo. La gente, la gente está animada por el regreso de los luchadores rudos. Aquí, cuidado. Aquí puede ser el fin para el alacrán. Y muy cerca el maya. Muy cerca. Dice que se rinde. Se rinde. Y está fuera de circulación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Celso? Seguramente va a correr la misma suerte. Es proyectado en el esquinero. Al filo, al filo. Exactamente le han dado. Y cuidado porque ya está muy mermado. Aquí puede ser el fin en la segunda caída. Lo va a bajar. Desnucadora. Ahí lo tiene. ¡Cangrejo! ¡Cangrejo! Y termina. Termina de esta forma la segunda caída. De tal suerte se está empatando la batalla. Ya no quiere saber nada Atlántico. Esto es extra gusano. Gracias, Andrés. Lo que estábamos observando claramente que el huevo Rangel le decía a Damián el Guerrero que ya lo siguiera castigando Atlántico. Puesto que ya se habían rendido dos luchadores e incluso el capitán. Aquí en la magia de la repetición, en el momento preciso, cuando le hacen este movimiento que aplicaba mucho Alejandro Cruz Blasheado y él le puso la alejandrina, debe de jalar un poco más las piernas hacia arriba y recargar más el cuerpo sobre la parte cervical para ir asfixiando, se puede decir, el movimiento, la tráquea. Y así de inmediato rendición. En este otro ángulo de la repetición, con esta deslucadora. Vean ustedes, luego luego Celso Reyes Blashe se llevaba las manos a la parte occipital. Aprovecha para ponerle este cangrejo, que es una variante cangrejo, poniéndole la rodilla sobre la espalda, haciéndole más doloroso el castigo. Y así los rudos están llevándose esta segunda caída. Leo, ya llegamos a la tercera y última caída. Que bien lo vale Gusano de Seda. Vimos el castigo que estaban aplicando. Aquí está el Alacrán de Durango. Atlántico está en muy malas condiciones. Vamos a ver si logra sobreponerse. Le están cayendo al 3 por 1 los rudos. Y lo están dejando de hinojos ahí en el cuadrilátero. Esta es la tercera, la definitiva, la decisiva. Deslucadora para Atlántico. El Guerrero del Futuro lo suelta. Afloja un poco el ritmo. Se da su tiempo para dialogar con el público. Para charlar un momento. Regresa con esta estrangulación, con las cuerdas. Y la cachetada por parte del Guerrero Maya. Los Guerreros del Futuro haciendo un buen trabajo sincronizado. Viene con el codazo volado Damián el Guerrero. De esta manera, a su estilo, hacen nuevamente el relevo. La presa de muñeca. Atlántico no se mueve. Atlántico está muy mal. Atlántico se duele nuevamente. Atlántico está a punto de rendirse. Entra Celso Reyes Daza. Vamos a ver qué está logrando. Simple y sencillamente entró para recibir más castigo. Así es, mi querido Leo. Tercera caída definitiva. ¿Sí, Javier? Mira, lo que está diciendo Leo es muy cierto. Estaban castigando mucho Atlántico. Entró de inmediato Celso Reyes Daza. Para que él se salga y se recupere. Si no pueden perder la caída. Adelante, Jesús. Gracias, Javier. Bueno, pues ahí está el Guerrero del Futuro aprovechando el momento importante. Castigando a Celso Reyes Daza. Y observamos que esta acción ha sido tremenda para Celso. Salió pidiendo la ayuda de un cubetero de inmediato. El alacrán de Dulango es que cayó muy cerca del cubetero. Y desde luego ahí muy diligente le prestó la ayuda. Algo quiere, algo quiere. No, por aquello de los hielos. Claro, sí, para desinflamar. Es lo mejor, ¿no? Exacto, sí. En este caso es lo más aconsejable, Leo. Un desinflamatorio. Ah, una pasada para el alacrán de Durango. El guerrero del futuro sabe que tiene la oportunidad de ganar. Andaba hasta pidiendo besos adelantados. Y los andaba repartiendo correctamente el alacrán de Durango por festejar una victoria que todavía no era de él. Deslocadora para castigarle. Y ahora Atlántico sale con todas esas ganas de castigar a sus contrarios. Y este es lo que quedó del alacrán de Durango. Qué deslocadoras le acomodaron. Atlántico se mete precisamente al ojo del huracán. Ahí viene con el juego de cuerdas. Preparan estos guerreros del futuro. Qué patadas le acomodaron a la altura del pecho. Uno, dos y tres le cuenta el Maya. Está fuera Atlántico. Al alacrán de Durango le veo pocas posibilidades de regresar. Y Celso Reyes da, si es el valiente, pero para una pasada de campana. Una que difícilmente podrá amainar en dolor. Bueno, Andrés Maroñas, ya no es necesario que te pregunte tu pronóstico. Porque los rudos, como lo habías comentado, están dominando esta tercera caída. Y además con mucha habilidad. Conocen el oficio, los secretos, el punto importante. Y aquí se lo están llevando. Y de tal suerte está terminando la batalla en favor de los rudos. El capitán, bueno, ya estaba rendido también el compañero de Celso Atlántico. De tal suerte se escribe la historia. Y han ganado los rudos. Contento, Don Iginio. Don Iginio está contento. Ahí en la primera butaca. Don Procopio, ¿no? Bueno, pues. No, se llama Primitivo. Bien, Javier. Bien, Javier, pues. Adelante, entonces. Ha terminado la batalla. Los rudos hicieron lo que tenían que hacer, Gano. Gracias, Andrés. Ese movimiento que da sobre el mentón. Incluso, vean ustedes el dolor. Se retuerce ahí. Atlántico. Lo aprovechan los rudos para ponerle la espalda plana. Y ya estaba fuera de circulación Atlántico. Solamente Celso Reyes Daza quería ser la chica. Tratar de dominar al capitán del bando de los rudos. Pero no fue así. Fue dominado él. Con este movimiento de desducadora. Se observa claramente cuando chicotea la cabeza. Ahí, precisamente, sobre el ring. Y le vuelven a poner la de cangrejo con la rodilla sobre la espalda. Y así la rendición. Y los guerreros del futuro, Leobardo Magadán, se están llevando esta caída y esta lucha. Efectivamente, gusano de seda. Este es el escenario de lujo. La arena Coliseo enclavado en la capital de la República Mexicana. Y con esta emoción les decimos que la mejor lucha del mundo por Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!